¿Cómo están mis amigos? Estoy haciendo un video donde les quiero mostrar este cautín. Es un cautín especial, puesto que la punta entra directamente sobre la resistencia, es una resistencia cerámica. Podemos observar cómo en este cautín la punta entra dentro de la resistencia. Esto obviamente le da unas características especiales. Y aquí tenemos el sistema que asegura la punta. Aquí hay un detalle muy interesante y es que el tornillo que le asegura está en la base del cautín, que es la parte donde menos se va a calentar. Pero no vamos a tener el problema de que esta pieza se nos recalienta y se nos pueda pegar por el calor. Va a ser fácil quitarla y ponerla. Este es un cautín de 30 vatios. Bien construido. Les recomiendo a todos que cuando compren el cautín también compren una punta de repuesto. Porque normalmente la punta se deteriora con el tiempo y llega el momento donde queremos cambiar la punta y vamos a buscar la punta y da la casualidad de que no se consigue. Entonces he tenido cuidado de comprarme una punta de repuesto para poder en un momento determinado pues reemplazar la punta que ya esté desgastada por otra. Ya si por alguna razón no la consigo pues al menos he tenido dos puntas y pues estaré buscando un cautín diferente. Les recomiendo entonces a todos mis amigos que trabajan en electrónica este tipo de cautín que es más conveniente. Por lo que no vamos a tener ese incómodo sistema de ajuste de la punta que en algunas oportunidades es aquí. Aquí en la punta atornillada eso se oxida, por el calor se funde, se nos parte, muchas veces se nos parte la punta. Porque obviamente queda tan fijada a la base del cautín que al tratar de sacarla se rompe. Y obviamente ya después de que se nos parte obviamente tenemos un serio problema para poder reemplazar la punta. Les dejo este pequeño tip para que la próxima vez que compren un cautín tengan en cuenta esta recomendación. Bueno, muchísimas gracias a todos mis suscriptores que han seguido mi canal, que están pendientes de lo que estoy haciendo. Espero poder seguir siendo lo más útil posible con esta información para todos ustedes y que estén muy contentos y que aprendamos mucho. Muchísimas gracias y hasta luego.